Música Muy buenas noches, nos encontramos desde la Arena Nacional Tecas y estamos con amperaje que te enfrentas en una lucha en triple amenaza Así es, con luchadores muy buenos como es el Loco Azteca y este morro que está jugando mucho en Arena Roberto Paz en la UAD la verdad, buenos luchadores y ve, no sabemos con la victoria, pero sí con el agrado de la gente Creo que fue una buena lucha de principio a fin una UAD como mencionas va empezando, pero creo que trae buen físico y ahora sí que les gustó el trabajo Sí, así es, creo que se ha visto, he cambiado mi físico he mejorado en la lucha para demostrar que amperaje no es un luchador del montón es un luchador bien hecho y derecho que se está jugando poco a poco en el ámbito independiente ¿Qué se viene más para amperaje? Lo que venga, estoy dispuesto a todo ya lo vieron en Promociones Impacto, Arena Roberto Paz aquí en la zona cercas, donde venga, donde venga amperaje se presenta donde lo cuidan ¿Podría haber una próxima revancha de esta lucha? Claro, me gustaría, tú lo has visto, la gente se agradó fue muy buena lucha, buenos movimientos a mis compañeros hubo una herencia ahí con el Loco, pero desbotonadamente se cortó pero sí, me encantaría la revancha Hoy es un Naguari que, creas que viene empezando pero viene con todo, ¿no? Sí, así es, el Morro tiene mucha hambre de triunfo creo que todos así empezamos y es un gran luchador, me gustaría volver a enfrentar ahora hay quien quita un mano a mano Pues esperemos que dé ese mano a mano entre Naguari y el paraje y pues esto es Lucha Libre, sal de conces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!